¿Qué tan importante es tener una muy buena salud? Porque luego lo damos hasta por hecho, porque estamos delgados, no es mi caso que esté, digamos, muy slim, pero hay mucha gente que está muy delgada o que estamos atléticos. Yo voy al gimnasio, por ejemplo, y, oh, es que ya estoy bien y no nos cuidamos efectivamente. Y pasa el tiempo. ¿Qué tan importante es una rutina con disciplina, así como en el empleo o el trabajo del emprendedor, en la nutrición? Tan importante como lo es para una empresa tener una disciplina en cuanto a los parámetros de la empresa. ¿Qué tiene una empresa que tener para ser una empresa exitosa? Tiene que tener eso que llaman KPIs, tienes que analizar determinadas cosas y esos valores de esas cosas tienen que estar en su sitio, porque en cuanto baja, la empresa se va al garejo. Por eso medimos todos esos puntos críticos de control para que la empresa vaya creciendo y medir, 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 medir es lo que te da el éxito. Bueno, uno tiene que medir también en el cuerpo. Uno tiene que saber qué mide, no solo el peso. Uno tiene que saber qué parámetros examinarse y qué se relaciona con la salud y con la longevidad hoy. Porque es muy fácil hacer cosas de hace 20 años. Es muy fácil ir y hacerse el típico examen de colesterol, HDL, triglicéridos y no sé cuánto. Pero eso hoy día es muy vago, no significa nada. Ya la ciencia ha avanzado mucho y hay exámenes súper avanzados. Hoy estaba viendo un examen que es una foto del corazón donde puedes ver las arterias, puedes ver la placa, dónde está, qué tipo de placa y puedes darle a un paciente un consejo seguro y hacérselo dentro de seis meses y que el paciente tenga su corazón limpio y lejos de esa placa. Antes no teníamos eso, pero es que muchos diólogos ni siquiera saben que existe. Entonces tienes que usar herramientas modernas, usar nutrición moderna y enseñar a la persona a que para ser exitoso tienes que medir. Tienes que medirte cosas y saber al principio, mientras la estás midiendo, cuáles son las cosas importantes. Si tú sabes elegir tu alimento, sabes elegir lo que haces a cada hora del día y tienes una razón de peso, no hay forma. De hecho, no hay forma de que te vaya mal.